Hola a todas, a todos, estamos a unos minutitos de comenzar, así que mientras tanto les voy a pedir que traigan una silla, una manta, unos calcetines y un polerón para que lo tengan ahí, ya para que al final de la práctica cuando hagamos la relajación no pasemos tanto frío, ya porque ahí disminuye la temperatura. Así que mientras tanto esperamos que se conecte les voy a contar que hoy día vamos a hacer con silla porque muchas personas nos han pedido que sigamos utilizando la silla y es que les permitió desarrollar su práctica de una manera más cómoda también, ya, y poder acceder a esta práctica. ¿Por qué? Porque a veces la manta cuando recién empezamos es un poco limitante, sobre todo si tenemos alguna lesión o dolores. Así que vamos a esperar unos minutitos mientras se conectan. Para los que recién entraron les pedimos que traigan una sillita, una mantita o un cojín también para hacer después algunas posturas que vamos a hacer en el piso. Así que mientras esperamos nos acomodamos en un espacio, podemos invitar a más integrantes de nuestra familia. Así que vamos conectándonos para que podamos comenzar con nuestra práctica de hoy. Ya, así que recuerden traer una silla y hoy día vamos a practicar con silla igual que la clase anterior. Es importante que se den un momento de espacio, de relajo para ustedes, para su cuerpo. Es importante sobre todo en estos tiempos en que pasamos todo el día con tanta información, así muy sobre estimulada la información. Así que mientras se van viendo más personas, entonces como les dije, una silla, traigan ropita para después poder abrigarse, puede ser un polerón, unas calcetitas. Ojalá el espacio esté con una temperatura rica. Si quieren pueden poner inciensos, velitas, como a ustedes les gusta. Si quieren un poquito de música. Eso. Ya estamos a unos minutitos de comenzar. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Así que les damos la bienvenida a todos y a todas quienes se han incorporado a nuestra clase de hoy de yoga vivo del departamento aquí en el fanpage de Facebook del departamento de deportes de la municipalidad de Linares. Mi nombre es Nathalie. Voy a facilitar la clase, todas las clases de yoga que vamos a hacer a través del fanpage. Así que les damos la bienvenida. Como les decía hace un ratito, vamos a utilizar una silla en esta oportunidad, igual que la clase anterior. ¿Por qué? Porque muchas personas nos escribieron y nos pidieron que siguieran utilizando sillas y que les facilita mucho más la práctica. De las personas que se acaban de unir, si hay alguna que tiene lesión o algún dolor y le limita hacer alguna postura, no se sobreexija. Ya hagan la postura hasta donde ustedes puedan. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a parar en el mat y vamos a hacer una serie de posturas o de movimientos para poder calentar las articulaciones y también para avisarle a nuestro cuerpo que vamos a comenzar a moverles. Ya, entonces vamos a poner las manos en la cintura y vamos a comenzar con los pies. Entonces, apoyamos dedos. De esta forma, afectamos la rodilla, apoyamos dedos y comenzamos a girar nuestro pie. Entonces, vamos a sentir ahí como nuestros huesitos suenan y se acomodan. Vamos hacia el otro lado, entonces, rotación interna y externa. Eso, cambio de pie. Vamos, vamos a sonar el huesito. Entonces, inhalamos y exhalamos. Rotamos pies y ahora vamos hacia el otro lado. Con mucha suavidad. Vamos a ir conectando con los movimientos de nuestro pie, con las articulaciones. Ahora apoyamos dedos con suavidad y masajeamos de un lado hacia otro. Eso, así. Ahora cambio, apoyamos y movemos de un lado al otro. Entonces, ya que estamos listos con los pescitos. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a estirar la pierna adelante, tratando de mantener nuestro equilibrio, no para arriba. Y vamos a rotar nuestro pie, nuestro tobillo, hacia afuera y hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo. Con suavidad. Cambio de pierna. Ponemos la pierna. Ponemos la pierna al frente, pierna izquierda. Y rotamos hacia afuera el pie y hacia adentro. Vamos sintiendo como las articulaciones están en calor. Nos faltó uno. Extiendan arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso. Entonces, ahora afectan rodillas. Llevamos las manos hacia las rodillas y hacemos rotación. Vamos hacia la izquierda. Inhalamos, fletamos, exhalamos, estiramos atrás. Inhalo. Exhalo atrás. Inhalo. Exhalo atrás. Inhalo. Una vez más. Exhalo atrás. Y ahora vamos hacia el lado derecho. Rotamos. Ya están entrando el calor nuestras articulaciones. Esta práctica se puede hacer en la mañana. Y así comienza su día con mucha más energía. Entonces, ahora, manitos a la cintura. Balanceamos cadera. Y ahora vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a ir hacia la izquierda. Abrimos cadera. Vamos atrás. Rotando. La zona de la pelvis. Inhalamos adelante. Y exhalamos atrás. Inhalamos adelante. Con suavidad. Exhalamos atrás. Volvemos al centro. Y ahora vamos hacia el otro lado. Vamos. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Eso. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Y vuelvo al centro. Suelto mis piernas. Ahora vamos a los hombros. Entonces, inhalo. Elevo. Exhalo. Bajo. Suelto. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Última. Inhalo. Exhalo. Ahora vamos a inhalar. Rotando hombros hacia atrás. Exhalo. Y bajo. Inhalo. Suavecito. Exhalo. Y bajo. Este movimiento hace que podamos soltar la zona cervical. Entonces, inhalo. Entonces, inhalo arriba con mis hombros. Exhalo. Atrás y abajo. Inhalo. Se abre mi pecho. Exhalo. Atrás y abajo. Ahora vamos. Cambio. De atrás hacia adelante. Inhalamos. Exhalamos. Abajo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Abajo. Abajo. Exhalo. Voy adentro. Inhalo. Última. Y exhalo. Inhalamos. Soltamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalo al lado. Brazos abiertos. Las palmas de la mano van mirando hacia abajo. Y vamos a hacer círculos. Inhalamos. Y exhalamos. Atrás y abajo. Inhalamos. Exhalamos. Atrás y abajo. Abajo. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Atrás y abajo. Sentimos cómo se abre el pecho. Cambio. Inhalo. Se abre mi pecho. Mis hombros están sueltos. No hay tensión. Inhalo. Exhalo. Bajo hacia adelante. Inhalo. Exhalo. Bien. Sueltamos. Brazos. Entonces ahora vamos a inhalar. Vamos a llevar la mano derecha arriba. Y exhalando apoyamos manos en la cabeza y llevamos nuestra cabeza hacia el hombro derecho. Inhalamos con la mano izquierda al hombro izquierdo. Y al exhalar estiramos esta zona. Cada mano va hacia el contrario. Y lo hacemos con mucho cuidado. Seguimos respirando y en la exhalación abrimos un poco más. Eso. Suave. Inhalamos. Soltando nuestros brazos. Y exhalamos. Bajamos. Brazo izquierdo arriba. La mano va hacia la cabeza. Exhalando. Llevo la cabeza hacia el hombro izquierdo. Inhalo. Mano derecha arriba. Exhalo. Estiro. Libero la zona del cuello. Inhalo en el lugar. Y al exhalar estiro. Inhalo suavemente. Y exhalo. Bajo. Eso. Muy suave. Ahora vamos a hacer círculos con la cabeza para terminar de soltar la zona de las cervicales. Entonces, inhalamos. Exhalamos. Vamos adelante. Inhalamos. Hacia atrás. Exhalo ahí en el lugar. Mantén unos segundos. Inhalo. Vuelvo al centro. Exhalo. Bajo. Inhalo. Vamos atrás con mucho cuidado. Exhalo. Exhalo. Voy al mentón. Llevo el mentón al pecho. Inhalo. Última. Atrás. Y exhalo. Hacia adelante. Inhalo. Voy al centro. Eso. Y ahora vamos a hacer círculos. Entonces, inhalamos. Y exhalamos. Hacia un lado. Vamos moviendo nuestro cuello. Inhalamos. Y exhalando. Vamos hacia el lado derecho. Eso. Dos. Vamos inviéndonos. Vamos inviéndonos. Tres. En la inhalación llevamos la tensión hacia el cuello. Y en la exhalación soltamos toda tensión. Ahora hacia el otro lado. Ahora hacia el otro lado. Eso. Inhalando y exhalando. Muy bien. Vamos sintiendo suave, muy suave, cómo se va soltando la zona del cuello. Y ahora que ya quedamos un poco más sueltos, entonces vamos a inhalar. Vamos a entrelazar y en la exhalación. Vamos a llevar nuestro mentón hacia el cuello, nuestros codos, caras. Mantenemos ahí, inhalando y exhalando. Y sentimos, ¿cierto? Cómo se va estirando la parte de las cerebrales. Esto ayuda mucho a liberar. Y ahora inhalando, vamos hacia atrás. Abrimos el pecho arriba, la contrapostura. Llevamos la mirada hacia el cielo. Exhalamos, una vez más. Bajamos, los codos van abajo. Llevo el mentón hacia el pecho. Cuelta en mis codos. Inhalamos arriba. Abro pecho, llevo la mirada hacia el cielo. Esta es la contrapostura. Eso. Vamos hacia el centro. Y soltamos. Entonces, ahora vamos a hacer la última parte de lo que es la introducción para poder comenzar con nuestra práctica de hoy, que es la respiración de descarga. ¿Ya? Con esta respiración, que también lo podemos hacer a primera hora de la mañana, o cuando terminamos el día y vamos a descansar, que sirve mucho como para dejar todo el día ahí y nosotros irnos a descansar. O partiendo cualquier cosa que queramos partir. Entonces, vamos a flectar las rodillas y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a inhalar. Y exhalamos. Y vamos todo hacia abajo. Y hacia afuera. Ya toda la respiración es por la boca. Entonces, vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y ahora, ya estamos un poquito ya más preparados con nuestro cuerpo. Bueno, estamos listos para comenzar. Entonces, nos vamos a la silla, nos sentamos en la silla. Vamos a poner nuestras manitos en el centro del pecho. Este mudra se llama Annali Mudra. Y se utiliza siempre al principio de una práctica y al finalizar una práctica, para poder intencionar nuestra práctica. Y lo vamos a hacer a través de un mantra, que es el mantra bien conocido como mantra OM. El mantra OM, como dije en la clase anterior, es un sonido, una vibración, que su origen data de la... es el primer sonido que creó el universo. ¿Ya? Entonces, eso es desde la teoría y desde mi experiencia les puedo decir que esa vibración lo que nos ayuda es como traer todas esas energías dispersas, devolverlas aquí al centro y además me genera vibraciones que ayudan mucho, estimulan mucho el cuerpo emocional. Entonces, cambian mis estados, tanto mi estado del sistema nervioso como los estados del sistema emocional. ¿Ya? Entonces, con las manitos en el centro del pecho, sin temor, cada uno en sus casas va a recitar tres veces el mantra OM, vamos a ir al mismo tiempo, y el mantra se hace de esta forma. Inhalamos suave y hacemos OM. Ese sonido viene acompañado de la exhalación y con mi boca hago una OM. Entonces, vamos todos juntos, ojitos cerrados, inhalo. OM. 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 entonces vamos sintiendo la vibración que ha quedado en nuestro cuerpo después de recitar este mantra vamos a intencionar nuestra práctica se va a ponerlo en cualquier intención que esta práctica me genere relajo esta práctica va a ser para mi regalo lo que ustedes quieran intencionar para esta práctica llevamos suavemente las manitos hacia las piernas y abrimos lentamente los ojos entonces lo que sigue ahora es que vamos a frotar nuestras manitos generando mucho calor mucho, 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 mucho calor y las vamos a poner sobre nuestros ojos la idea de poner nuestras manitos en los ojos en contacto con los ojos es que se ausenten un poco del estímulo de la luz de las pantallas o de la luz de las ampolletas de la luz artificial en general porque tenemos todo el día nuestros ojos expuestos a la luz artificial y como en invierno supone que se mantendrarnos tan bien entonces de esta forma sentimos la energía que transmite mis manos hacia los ojos le damos un espacio para que nuestros ojos también se calmen entonces ahora vamos a llevar nuestras manos hacia las piernas abrimos lentamente los ojitos y se van a dar cuenta que pueden ver aún más claro entonces comenzar con estos ejercicios en la mañana o terminar antes de dormir terminar con estos ejercicios también nos pone en un muy buen estado ya, tanto físico, energético, mental, emocional, etc. entonces ya estamos listos para comenzar con nuestra práctica entonces manitos hacia las rodillas me voy a sentar en la silla no en el respaldo ya, porque esto no me va a dar espacio para moverme entonces me voy a sentar un poco más adelante de la mitad hacia adelante asegúrense de que la silla esté bien estable vamos a apoyar los piecitos en el piso no me voy a sacar los calcetines porque no me gusta mucho practicar con calcetas porque no me da tanta estabilidad entonces apoyamos bien los pies ¿qué significa apoyar bien los pies? la planta de los pies está bien apoyada dedos bien abiertos las rodillas están a la altura de mis talones de mis tobillos van en la misma línea ¿ya? entonces desde aquí las manitos van hacia las rodillas vamos a inhalar abrimos pecho arriba y exhalamos vamos adentro es redondeando nuestra columna y llevando el mentón hacia el pecho inhalo abro pecho llevo la mirada hacia el cielo la tensión es muy importante exhalo voy hacia adentro llevo la mirada hacia el obligo el mentón va hacia el pecho redondeo espalda inhalo abro pecho llevo la mirada hacia el cielo exhalo exhalo botando todo el aire llevo el ombligo a la espalda redondeo abro inhalo exhalo inhalo exhalo abro el pecho exhalo boto todo el aire llevo la mirada hacia el obligo inhalo voy al frente y suelo algo importante dentro de la práctica del yoga es la respiración la respiración la respiración es solamente por nariz en yoga la práctica en la práctica de yoga es solo por nariz por dos motivos principales uno es porque mantiene la temperatura corporal y el segundo es porque así fortalecemos nuestro sistema respiratorio ya la respiración debe ser larga comienza en el abdomen se expande hacia el pecho y exhalo boto todo el aire llevando el ombligo hacia la espalda esa es la respiración es una respiración completa inhalo y exhalo solo por nariz ya además dentro de la práctica de yoga está el sonido de la respiración que se hace deslizando el aire por la carganta que es entonces con la respiración larga y profunda completa más ese sonido que lo que nos permite es reenfocar y además producir el calor que necesitamos en nuestro cuerpo estamos listos para seguir con la práctica entonces solamente respiro por nariz si estoy recién comenzando entonces puedo ahí darme los espacios porque el aire no genera tensión es todo desde lo orgánico ¿ya? entonces ahora vamos a llevar las manos hacia los costados vamos a inhalar arriba entrelazamos y exhalamos llevamos las palmas hacia arriba estirando y el mentón va hacia el pecho inhalo llevo la mirada al frente exhalo redondeo mi espalda eso con la exhalación inhalo abro pecho exhalo inhalamos de nuevo exhalo inhalo exhalo redondeo inhalo inhalo y exhalo en el lugar vamos otra vez sincronizamos respiración y movimiento entonces vamos inhalo arriba exhalo dos vueltas a la espalda y llevo un mentón hacia el pecho inhalo al frente con suavidad exhalo redondeo espalda llevo hombros hacia adelante el ombligo va hacia adentro inhalamos y volvemos al frente vamos experimentando la sincronicidad entre respiración y movimiento inhalamos nuevamente exhalo doy vuelta palmas estiro y llevo mentón hacia el pecho exhalando inhalo llevo la mirada al frente exhalo redondeo inhalo abro pecho mis hombros van hacia abajo mis palmas están en manos entrelazadas palmas mirando hacia arriba vamos a hacer los últimos dos con muchas fluidez ok entonces vamos inhalamos arriba con sonido respiración profunda exhalo doy vuelta palmas llevo mentón hacia el pecho boto todo el aire inhalo llevo la mirada al frente exhalamos redondeamos espalda estiramos eso inhalamos y volvemos arriba la mirada al frente última inhalamos exhalo inhalo exhalo inhalo abro pecho entonces ahora vamos a llevar las manos hacia los costados inhalamos juntamos palmas arriba llevamos la mirada hacia el cielo y exhalamos bajamos por los costados vamos una vez más inhalo junto palmas llevo la mirada hacia el cielo exhalo bajo respiración larga y con sonido inhalo se infla abdomen abro pecho llevo la mirada hacia el cielo junto palmas exhalo por el costado eso muy bien última inhalo se infla abdomen llevo el aire hacia mis pulmones y exhalando bajo eso entonces ahora que nuestra zona tronco superior está muy que tiene mucho espacio debido a nuestra respiración ya estamos más relajados tenemos mucho más movimiento entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un paréntesis dentro de esta práctica de la silla y vamos a poner nuestras manitos aquí en el abdomen como ya practicamos la respiración en conjunto con el movimiento ahora vamos a hacer un acercamiento sobre la respiración entonces voy a poner una mano en el abdomen y la otra mano aquí en el pecho entonces voy a inhalar y se infla mi abdomen y el resto del aire sube a mi pecho exhalo boto todo el aire desde el pecho llevo el ombligo hacia la espalda inhalo solo por nariz y exhalo solo por nariz inhalamos exhalo inhalo exhalo inhalo respiración larga se abre mi pecho exhalo inhalo suave exhalo última inhalo exhalo 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 vamos a llevar las manos hacia las piernas y vamos a cerrar los ojitos unos minutos entonces desde aquí me voy a conectar con el sentir voy a seguir respirando y exhalando como acabo de explicarles inhalamos profundo exhalo exhalo y exhalamos en esa inhalación sentimos las vértebras inhalo mis vértebras se alargan mi pecho se abre exhalo exhalo llevo el ombligo hacia adentro eso inhalo profundo mis vértebras robusto mis vértebras se sienten se abre mi pecho exhalo exhalo última inhalo alargo vértebras se abren mis costillas y exhalo exhalo abro mis ojos lentamente y sentimos el efecto que ha producido la respiración en nuestro cuerpo y en nuestro sistema respiratorio su principal beneficio es que disminuye la emisión de la hormona cortisol que es la que normalmente se genera a través del estrés y a través de la respiración nosotros restringimos la emisión de esta hormona que produce principalmente problemas en la regulación de los azúcares en nuestro cuerpo entonces ahora vamos a seguir con movimiento vamos a seguir el movimiento pero con la respiración que les acabo de explicar inhalamos, es una respiración profunda, se abren nuestras costillas, se abren nuestros pechos y exhalamos y vamos el ombligo hacia adentro ya, vamos ahora a incluir los movimientos entonces llevamos las manos hacia los costados activamos, abrimos pecho, activamos abdomen abrimos pecho, los hombros caen entonces inhalamos arriba, respiración larga, llevo la mirada hacia el cielo junto palmas, exhalo y voy por los costados vamos, inhalo frente exhalo por los costados sonido en la respiración, respiración larga, inhalo por el frente junto palmas, mirada hacia el cielo, exhalo me familiarizo con el movimiento de mis hombros inhalo, voy arriba llevo la mirada hacia el cielo, palmas juntas exhalo por los costados y relajo, relajo mis hombros hacia atrás y hacia adelante y ahora vamos a hacer un movimiento más completo vamos a inhalar arriba, voy a mostrar inhalo por el frente llevo las palmas hacia el cielo mirada hacia el cielo y exhalo voy al frente mantengo ahí en la exhalación inhalo arriba y exhalo bajo vamos juntas y juntos inhalo llevo la mirada hacia el cielo las palmas se juntan exhalo voy por el centro la mirada va hacia el frente inhalo arriba y exhalo bajo eso entonces ahora vamos a inhalar vamos a exhalar al frente y vamos a elevar un poquito los glúteos inhalo subo y exhalo bajo vamos otra vez inhalo la mirada va hacia el cielo palmas se juntan exhalo voy hacia el frente elevo un poco los glúteos vuelvo a la silla inhalamos arriba y exhalamos bajamos por los costados entonces ya hicimos alto ejercicio con la parte superior del tronco entonces lo que vamos a hacer ahora entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a sentar de costado en la silla de esta forma y vamos a utilizar el respaldo ya entonces vamos a poner las manitos en el respaldo vamos a inhalar llevando la mirada al frente apoyamos bien los pies inhalamos al frente y en la exhalación vamos a rotar llevamos la mirada hacia atrás de la silla respiramos inhalo exhalo inhalo exhalo vamos a poner la mirada hacia el costado y soltamos la postura cambio de lado llevamos las manitos hacia la silla hacia el respaldo entonces inhalamos pies bien apoyados y exhalo roto me agimo de la silla del respaldo llevo la mirada hacia el respaldo mantengo ahí inhalo exhalo inhalo profundo exhalo última inhalo exhalo vuelvo al frente con la mirada y suelto entonces ahora volvemos al frente de la silla nos sentamos recuerden nuestro respaldo y vamos ahora a trabajar piernas entonces nos vamos a firmar de los costados de la silla y vamos a inhalar elevamos pierna derecha los dedos van hacia el techo activo mi muslo exhalo y bajo con lentitud inhalo pierna derecha arriba los dedos van hacia el cielo activo mi muslo exhalo y bajo vamos inhalo tres activo muslo los dedos van hacia el techo exhalo eso inhalo última llevo los dedos mirando el techo ¿cierto? la planta de los pies muslo bien activado y exhalo bajo vamos ahora con la pierna derecha o sea izquierda inhalamos activamos muslo llevamos los dedos hacia el techo exhalamos y bajamos con control inhalo eso activo muslo siento como se activa mi muslo llevo los dedos me están mirando hacia arriba exhalo bajo dos inhalo activo muslo eso la mirada va hacia el frente exhalo bajo siento como entran en calor mis muslos inhalo exhalo última inhalo voy a llevar la mirada hacia mis dedos activo muslos y exhalo bajo entonces ahora vamos a ir con las dos piernas ¿ya? me arreglo bien de la silla puede ser de aquí de donde ustedes les acomode ¿por qué? porque tiene que ver una con la forma de la silla y otra con la anatomía de su cuerpo todos los cuerpos tienen anatomías diferentes de hecho en mi caso mi tronco es más largo que mis piernas entonces hay posturas que se hacen de diferentes formas ¿ya? se logran de diferentes formas entonces vamos nos afirmamos de la silla y vamos a elevar ambas piernas vamos a inhalar y exhalamos vamos a bajar pero nos vamos a tocar el piso inhalo subo activo muslos activo 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 exhalo bajo eso se va a hacer una especie de movimiento de balance sin cualquier exhalamos y bajamos que se van a acomodar nuestras piernas en la silla exhalo vamos inhalo se activan muslos activo activo exhalo bajo última inhalo exhalo bajo apoyamos las piernas en el piso los pies en el piso y ahora vamos a estirar la pierna derecha al frente vamos a inhalar arriba y vamos a exhalar vamos hacia adelante eso espalda estirada con reflejos de las orejas inhalo arriba y exhalo por el costado apoyo la planta del pie derecho estiro mi pie izquierdo vamos inhalo arriba y exhalo proyecto mi movimiento hacia el frente lo importante es que la espalda esté estirada la mirada va hacia el piso eso proyecto inhalamos arriba exhalo suelto vamos vamos una vez más estiramos el pie derecho entonces inhalo y exhalo proyecto el movimiento hacia el frente esta postura lo que hace es que trabaja la zona del piso tibial aquí atrás de la pierna espío inhalo voy arriba exhalo apoyo plantas bajo brazos vamos con el otro pie última inhalamos recuerden muslo activado exhalo voy por el frente espalda recta llevo la mirada hacia el piso inhalo subo y exhalo bajo entonces ahora nos vamos a parar lentamente y vamos a ir a hacer ejercicios de piel pero con la silla entonces vamos a poner el respaldo de la silla hacia acá hacia nosotros vamos a ponernos de esta forma al lado del respaldo de la silla y vamos a calcular primero entonces ¿cuál es la idea de esta postura? es que yo voy a mover mi pie de esta forma ¿sí? pie derecho en 90 apuntando hacia la silla voy a apoyar mi mano aquí y voy a abrir aún estoy muy cerca de la silla entonces la idea es que esta zona se estire entonces voy a buscar ese espacio y ahí se estiran ¿cierto? ahí se estiran entonces busquen ese espacio ustedes esta es la postura de la que deben quedar entonces inhalamos exhalamos rotamos pie y caemos hacia el costado y cae la cadera de esta forma ¿sí? voy a estoy acá inhalo exhalo roto y bajo desde mi cadera y abro mi brazo arriba llevo la mirada hacia el brazo que está extendido ¿sí? de esta forma inhalamos arriba y exhalo bajo ahora vamos hacia el otro lado entonces pies bien abiertos manos hacia los costados inhalamos en el lugar exhalo roto mi pierna izquierda en este de esta forma y el mismo ejercicio lo importante es que ahí ustedes vayan acomodando porque detengan el abdomen y el cuerpo no me quito y ¿sí? eso ahí está mirado hacia la mano de arriba la mano de arriba no va por sobre la cabeza todavía va por acá todavía no tenemos exhalos entonces inhalo vuelvo y exhalo voy al centro entonces lo vamos a repetir ¿ya? entonces recuerdo me me paro de esta forma mis pies a una distancia porque lo que voy a hacer es que voy a extenderme hacia el costado entonces trato de buscar el espacio que me acomode manos hacia los costados entonces las palmas abiertas inhalamos en el lugar exhalo y caigo desde mi cadera mi mano abierta y planteo la mirada hacia la mano que está arriba activamos muslos siempre muslos activados inhalo voy al centro y exhalo suelto entonces ahora vamos hacia el otro lado aquí esta postura se llama triconasana ya es la postura de los ángulos entonces inhalamos exhalamos rotamos el pie izquierdo y vamos hacia el costado nuevamente llevamos la mirada hacia la mano que está arriba inhalo en el lugar exhalo inhalo subo y exhalo por ahí si entonces ahora damos vuelta la silla de esta forma y vamos y vamos a hacer el mismo ejercicio pero vamos a abrir un poquito más las piernas entonces nos ponemos cerquita de la silla calculamos más o menos que no quedemos que no quedemos tan tan torcidos entonces entonces abrimos los brazos hacia los costados vamos a inhalar y en la exhalación rotamos pie derecho bajamos hacia la silla y abrimos arriba inhalamos y en la exhalación voy a estirar mi brazo que es lo que logro con esta postura es que la zona lateral se abra y eso permite que nuestros órganos respiren inhalamos en el lugar exhalo piernas activas inhalamos vamos al centro y exhalamos volvemos ahora vamos hacia el otro lado entonces lo mismo piernas un poco más abiertas brazos hacia los costados inhalamos exhalo roto pie izquierdo y vamos hacia la silla llevamos el brazo arriba inhalamos y exhalamos llevamos el brazo por sobre la cabeza activamos bien las piernas y lúteos la mirada va hacia el frente inhalo exhalo inhalo vamos arriba y exhalo vuelvo y entonces ahora vamos a la siguiente damos vuelta la silla y ahora vamos a hacer vamos a ponernos aquí a tomar el respaldo por nuestras manos la mirada va hacia el frente vamos a inhalar y en la exhalación vamos a caminar hacia atrás y vamos a estirar la espalda elevamos glúteos piernas bien estiradas muslos activos eso mi cabeza está entre mis brazos inhalo en el lugar se abren mis costillas exhalo sin generar tensión en los hombros con suanidad inhalo la espalda estirada solo interesa que la espalda esté estirada no que haya hiperextensión de espalda y de pecho inhalamos exhalamos inhalo exhalo inhalo camino al frente y suelto soltamos entonces ahora vamos a dar vuelta a la silla y vamos a hacer una simulación o sea un ejercicio con silla pero que se puede que se llama a dos bucas en el piso ya y en el silla vamos a hacer la variante de esta postura entonces vamos a ir aquí vamos a poner nuestras manitos de esta forma palmadas palmadas las manos a la silla entonces vamos a ir a la mirada frente vamos a exhalar y vamos a patinar hacia atrás eso sin que se tensionen mis hombros voy a llevar mi cabeza por entre mis manos y la mirada va a ir hacia el ombligo en su espalda estirada con su habilidad hacemos este ejercicio activamos muslo respiramos en la postura mis pies están bien apoyados en el piso mis pies están a la altura de mis caderas inhalamos caminamos al frente exhalamos y soltamos si entonces ya que estamos con mucha más movilidad y todo en nuestro cuerpo ahora vamos a sacar la silla y vamos a ir a practicar las últimas posturas de piso antes de entrar a la relajación ya entonces nos vamos a poner en el piso de esta forma espalda recta muslos bien activos los dedos apuntan hacia el cielo las manitos hacia los costados y desde aquí vamos a inhalar y vamos a exhalar y vamos a ir a la mano con el pie eso mantengo ahí inhalo y exhalo inhalo solo por nariz inhalación profunda exhalo inhalo llevo la mirada al frente exhalo suelto ahora vamos a abrir las piernas de esta forma si en esta oportunidad podemos poner un cojín abajo de nuestros glúteos para que nos nos ayude a hacer mejor esta postura ya para quienes lo necesiten y sientan mucha tensión en esta zona pueden levantarse un poco con un cojín o con un o con una mano ya entonces activamos muslos activamos los dedos que están mirando hacia el cielo y desde aquí vamos a inhalar por el frente y vamos a exhalar hacia adelante suavecito inhalo exhalo exhalo voy a ir hacia el costado mi mano va a ir por adentro de mis piernas y con mi otro brazo voy a ir por el costado por arriba inhalo lo mismo mi mano va al lado del pie por el centro y exhalo voy hacia el otro lado inhalamos arriba y exhalamos vamos hacia adelante proyectamos la postura inhalo arriba exhalo exhalo mis piernas apoyo atrás y suelo eso muy bien entonces ahora vamos a ir al piso vamos al piso nos recortamos en el piso entonces estiramos la pierna izquierda inhalamos elevamos derecha exhalamos y la llevamos hacia nuestro pecho inhalamos exhalamos y bajamos inhalo flexo rodilla izquierda exhalo con mi mano la llevo hacia el pecho inhalo y exhalo expiro vamos otra vez inhalo flexo rodilla derecha la llevo hacia mi pecho con suavidad exhalo expiro ultima inhalo pierna izquierda flexo rodilla la llevo hacia mi pecho con la exhalación inhalo subo y exhalo expiro entonces desde aquí vamos a inhalar flexamos ambas rodillas exhalamos y las llevamos hacia nuestro pecho y ahora vamos a hacer movimientos circulares eso masajeando la zona lumbar inhalamos y exhalamos recordemos que en cada inhalación ponemos la tensión en un lugar de nuestro cuerpo y con la exhalación dotamos cualquier tensión o dolor que se produce en esa zona este ejercicio con mucha suavidad vamos hacia el otro lado eso estiramos las piernas relajamos las piernas movemos de esta forma entonces ahora vamos a inhalar flexamos y al exhalar vamos a ir de forma fetal hacia el costado y nos vamos a incorporar entonces ahora les voy a pedir que se abriguen bien para que vamos a la parte de la relajación en esta oportunidad la vamos a hacer en la silla entonces nos abrigamos bien bajo los piecitos y nos podemos poner un polirón entonces a diferencia de otras relajaciones que hemos realizado esta relajación la vamos a realizar sentados y lo que vamos a hacer podemos apoyarnos en el respaldo porque es una relajación distinta y vamos a llevar nuestras manitos hacia las piernas vamos a cerrar los ojos y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es convocar el sentir entonces vamos a inhalar y vamos a sentir nuestros pies vamos a poner la tensión en nuestros pies vamos a sentir su temperatura podemos mover un poco los dedos para sentirlos inhalamos vamos hacia las rodillas inhalo voy a llevar mis manos hacia las rodillas y voy a sentir el calor de mis manos en las rodillas exhalo inhalo vamos a llevar las manos hacia nuestro abdomen inhalación profunda exhalo inhalo conecto con mi zona abdominal y con todos los órganos exhalo inhalo exhalo y por último voy a llevar las manos a mi pecho vamos a inhalar desde mi pecho desde el pecho inhalamos inhalación profunda exhalo inhalamos sentimos como la inhalación genera relajación en la zona del pecho inhalamos exhalamos y soltamos quedamos unos minutos con las manos ahí seguimos inhalando y exhalando sentimos lo que la práctica ha generado en nuestro cuerpo y vamos a llevar las manos al centro del pecho en forma de rezo y vamos a recitar tres veces el mantra para cerrar inhalamos o o o Aum. 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 Llevamos nuestra cabeza hacia nuestras manos y agradecemos por la práctica que nos regalamos el día de hoy. Llevamos la mirada al frente, suavemente abrimos nuestros ojos y hemos terminado con la práctica de hoy. Muchas gracias por participar y les recordamos que todos los martes y jueves a las 19.30 vamos a estar realizando esta clase desde el fanpage de Facebook del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Linares. Que estén muy bien, muy buenas noches.